¡Suscríbete al canal! Escúchame, por favor, mira la carta y no me la enseñes a mí, perdón. Al público sí. ¿La ven ustedes casinos? Muy bien. Las peladillas no las tenemos que pagar ni nada, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Vale, pues déjala. ¿Encima? Sí. Ajá. Y perdida. ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, Darío? Es que misteriosamente y mágicamente voy a hacer así. ¡Ya! Y la carta se va a dar la vuelta. Sí, claro. Lo de la fantasía lo traían ellos. Sí, claro. La carta se va a dar la vuelta. Venga, por favor. No nos cuentes cuentos. ¿Qué? Atención. A ver. Una carta da la vuelta. Ahí está. Sí, señor. Ya está. Me sabe mal decirlo. ¿Qué? Sabes que te aprecio mucho. Incluso te llevo a querer del tiempo de los años que llevamos aquí ya. Pero es verdad que no, amigos. Me sabe mal, Darío. Darío, me sabe un poco mal. No pasa nada. ¿Qué carta era? Cuatro de corazones. Cuatro de corazones. No se parece ni en pintura. No pasa nada. Mira. Ni de lejos. A ver si esa cámara lo coge bien. ¿Cómo que? Ahí lo tiene. El cuatro de corazones. Solución para todos. ¿Qué me parece? Toma una peladilla. Mira, como yo. ¿Toma una peladilla? ¿Qué es una peladilla? ¿Cómo te la coge? Mira, yo. La peladilla. ¿Tienes más cosas? ¿Sabes cómo lo hago realmente? Yo lo hago con magia, pero se puede hacer sin... Lo que es los agujericos, se puede hacer sin magia también. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Vale. Vamos a coger una carta. En este caso es el 10 de pica. Da igual la que sea. ¿Vale? Entonces. Espérate, antes de eso. Es muy grande. Tiene una tienda en calle San Vicente. Mira, tengo una tienda en la calle San Vicente y me he traído tarjetas de la tienda. Claro. ¿Vale? La varita. Sí, la varita mágica. ¿Vale? Unas tarjetitas que voy a dejar aquí porque voy a gastar una. Por eso lo digo. ¿Vale? Mira, vamos allá. A ver. ¿Qué es eso? Esto es un perforador. Ah, sí. Toma. Sujeta. Sujeta. ¿Vale? Un amigo mío también le llamamos el perforador. ¿Vamos a coger? No, porque hace piercings. No está bien ahí, ¿eh? Muy rápido. Tú mismo, dale. ¿Yo? Sí. ¿Más fuerte? Sí. Ahí está. Ya está. Billetes, billetes, por favor. Pon la mano, pon la mano, pon la mano, pon la mano. Como en el metro. ¿Ha caído? Sí, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. El trocito. Señor, lo vean ustedes. Ahí lo tiene. No, no, cógelo, cógelo, cógelo. No lo pierdas. Peter Pan. El trocito. Mira, una tarjeta para que se vea el agujero que acabas de hacer. ¿Se ve así? Sí. ¿Se ve, no? Sí, sí, sí. Vale, pues aquí la magia viene en lo siguiente. Se trata de que yo pase este agujero a la tarjeta. Ajá. El agujero que tú acabas de hacer. Eso es una frase muy buena, pasar agujeros de una tarjeta a otra, ¿eh? Sí, mira. Está buena peladilla, ¿eh? Vale, que lo hago para que se vea. A ver. Vale. Está aquí el agujero, ¿eh? Se ve claramente. Mira. Una, dos y tres. Mira, ya está aquí. Anda. ¿Lo ves ahí? Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Espérate, espérate. ¿Cómo ha dicho? Para que veas que la carta, el 10 de pica, que está entero, se puede ver, se puede tocar, que aquí no hay agujero, no hay nada. Qué bueno es. ¿Vale? Y ya para que te lo lleves de recuerdo, mira, te voy a poner aquí esto así, para que veas que encaja perfectamente, que es el agujero que tú acabas de hacer, ¿vale? Y entonces aquí, ¿eh? Lo tienes. Sí, señor. Con un agujero. Aquí lo tienes para que no lo lleves. Y ese es el tema. Adiós, eres muy grande. Muy grande.